¡Por fin! ¡Por fin! Hola, ¿qué tal? He recibido muchas cartas en este consultorio, pero por fin he recibido una de un hombre como es debido. Un hombre de verdad. Y si no, escuchen. Estimado Erasmus C. Feido, soy matemático y vivo muy feliz en mi mundo de exquisita precisión y exactitud. Pero últimamente me siento algo desgraciado. Mi prometida, con la que llevo varios meses de feliz noviazgo, me amenaza ahora con abandonarme. Y no lo entiendo. Dice que aunque me quiere mucho, no gasto en ella piropos ni galanterías, como por ejemplo los novios de sus amigas, que siempre andan recordándoles cuánto brillan sus hermosos ojos. Yo le respondo que sus ojos son preciosos, pero que no puedo decirle cuánto brillan, ya que desconozco cómo cuantificar el brillo y podría estar cometiendo una irreparable inexactitud. ¿Qué puedo hacer, estimado amigo? Firmado, matemático sin brillo. Querido matemático sin brillo, no se sienta afligido. Su pregunta denota una personalidad sensible a la par que rigurosa con la naturaleza que le rodea. Algo similar le ocurrió al gran hiparco de Nicea, que se hacía una pregunta parecida. ¿Cómo cuantificar el brillo de las estrellas? Para ello estableció un sistema para clasificar las estrellas según su brillo en el cielo. Un sistema que los astrónomos emplean aún hoy en día. Así se definió el concepto de magnitud. En realidad se trata de una escala de comparación. Es decir, una estrella de magnitud 1 brilla 2 con 512 veces más que una estrella de magnitud 2. ¿Por qué esta escala de comparación tan rara? Porque refleja la respuesta de nuestro ojo al brillo, que es logarítmica. Actualmente se toma como referencia de brillo la estrella Vega, a la que se asigna una magnitud prácticamente cero. Así, la magnitud de un objeto en el cielo nos indica cuánto más o menos brillante es este respecto a Vega. Pero cuidado, hasta ahora hemos hablado de magnitud aparente, es decir, el brillo aparente de una estrella en el cielo. Que una estrella brille más que otra no significa que emita más energía, simplemente puede que esté más cerca. Para que su chica se sienta correctamente halagada, debe referirse al brillo intrínseco que emiten sus ojos, y no al aparente, que puede variar por mil razones. Por ello, usted debe hablarle de magnitud absoluta, que se define como el brillo aparente que tendría una estrella si estuviera situada a 10 parsec o 32 con 6 años luz, y que sí está relacionada con la cantidad de energía real que emite. Lo demás es pura apariencia. Ah, y cuidado, cuanto más brilla una estrella, menor es su magnitud. Incluso puede llegar a ser negativa. Hájame caso, es preferible que le diga cariño mío, tus ojos brillan como el lucero del alba, a que le diga cariño mío, tus ojos son de magnitud menos 4, que es la magnitud aparente de Venus en el cielo. Bueno, sí, algunas mujeres son así de tontas. No saben apreciar un buen número. Suya atentísima, Enric, uy no. Se despide atentamente, Erasmus, de Feido. Suya atentamente, Erasmus, de Feido.